Música Para cantar la vida hay que cantarle a una flor Bueno, mi nombre es Padre Omar Quinteros Soy cura párroco de Famatina desde el año 2007 Ya llevo 8 años caminando al lado de este pueblo Contra la mega minería Asilo Abierto Que desde hace 10 años se ha querido implementar aquí en Famatina Es un cerro muy codiciado, parece, por sus minerales Y por eso los pueblos del departamento Famatina Ya hace 10 años que estamos resistiendo y hemos logrado En esta resistencia impedir el desembarco de 4 empresas mineras La última, Empresas Midais Que es la que se ha instalado aquí en Angulos En el lecho de este río En donde está ya extrayendo material aurífero Por lo que una vez más el pueblo de Famatina ha tenido que rearmarse Para hacer, implementar un corte Y resistir a los intentos promineros del gobierno de Luis B. de Herrera Actual gobernador de la provincia de La Rioja Teniendo en cuenta que esta es una zona agrícola, ganadera Por excelencia y sobre todo con unas bellezas naturales incomparables Creemos que hay muchísimas alternativas para que se produzca un desarrollo local Sin tener que acudir al extractivismo A la mega minería saqueadora y contaminante Que los gobiernos entreguistas quieren implementar Ya que, como lo decía un alto personero de una transnacional Me lo decía, no se tienen que enojar con nosotros ustedes Enójense con sus gobiernos Ya que son ellos los que nos entregan en bandeja Los recursos, los bienes comunes y los territorios Incluso a veces con sus poblaciones Como es bien conocido, está sucediendo en tantos territorios Aquí en la Patagonia, en San Juan, en Catamarca Y también se ha intentado aquí en La Rioja Lo que venimos resistiendo durante tanto tiempo Seguimos aquí al pie del cerro del majestuoso Famatina Resistiendo y una vez más levantamos en alto nuestra voz Para decir, el Famatina no se toca Y a todos los territorios que se ven amenazados Por el extractivismo, la mega minería saqueadora y contaminante Decirles que estamos con ustedes Que no aflojen y que sigamos resistiendo Y hermanados en un mismo sentir En el amor a la tierra, el amor a la vida Y el amor también a nuestros ancestros Que han sabido vivir Y nos han dado la vida Y nos han dado la educación Trabajando, labrando la tierra Y extrayendo los recursos Que la creación de Dios Nos da gratuitamente Y sin causar daño a la creación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!